Desde tiempos ancestrales, la cebolla ha sido utilizada en la India y en muchas otras partes del mundo para reducir la caída del cabello y estimular su crecimiento. Ahora bien, ¿realmente funciona la cebolla para el crecimiento del pelo? Para responder a esta cuestión tenemos que ver qué dice la ciencia al respecto. Además, al final del vídeo te hablaré sobre un tratamiento novedoso para recuperar el pelo que se acaba de poner a la venta en el mercado. Desde 2002 sabemos que el jugo de cebolla puede ser efectivo haciendo crecer el pelo. Sí, como lo oyes, en este estudio de 2002 se comparó el jugo de cebolla crudo con el agua de grifo en 38 pacientes con alopecia areata y se encontró que el jugo de cebolla consiguió crecer el pelo en un número significativamente mayor de pacientes que el agua de grifo. Como apuntan los autores de esta revisión, si bien se desconoce el mecanismo por el que el jugo de cebolla crudo es efectivo haciendo crecer el pelo, la inducción de dermatitis de contacto irritante o alérgica debido a los componentes del jugo de cebolla crudo podría estimular la competencia antigénica. La competencia antigénica es un fenómeno inmunológico en el que la exposición a ciertos antígenos, que son sustancias que se encadenan una respuesta inmune, reduce o inhibe la respuesta del sistema inmune a otros antígenos. En el contexto del crecimiento del cabello, la competencia antigénica implica que, al provocar una leve reacción alérgica o irritación con el jugo de cebolla, el sistema inmune se estimula de una manera que podría disminuir la respuesta contra los folículos pilosos. Y esto teóricamente podría permitir que el cabello crezca más fácilmente al distraer al sistema inmune de atacar a los folículos. Este mecanismo aún no está completamente entendido, pero es una posible explicación de cómo ciertos irritantes podrían tener efectos positivos en el crecimiento del cabello. Además tenemos esta revisión de 2018, este estudio de 2022 y este otro estudio de 2023 donde se demuestra que el jugo de cebolla puede ser efectivo haciendo crecer el pelo. A ver, para un segundo. Esto es lo que te diría cualquier persona con acceso a internet, incluso algún que otro doctor que supuestamente hace divulgación científica que no se molesta ni investigar mínimamente los temas que trata en sus vídeos. En efecto, estos estudios respaldan la eficacia del jugo de cebolla, pero hay algo que no te han contado y es que estos tres estudios tienen en común un factor fundamental y es que todos son revisiones de estudios y hablan sobre el mismo estudio, que no es otro que el estudio que acabamos de ver donde se comparó la eficacia del jugo de cebolla contra el agua de grifo, que sirvió como el control del estudio. Esto quiere decir que solo tenemos un estudio que ha analizado el efecto del jugo de cebolla en humanos, pero tenemos un estudio muy interesante publicado en 2023 del que parece que ninguno de estos supuestos expertos habla. Este estudio analizó cómo el extracto de Allium hookery puede ayudar al crecimiento del cabello y proteger las células capilares humanas del daño oxidativo. El género Allium incluye cientos especies de plantas con flores, entre ellas varias conocidas por sus efectos en el crecimiento del cabello y el tratamiento de la alopecia, como Allium tuberosum y Allium cepa, más conocida como cebolla. Allium hookery es una hierba silvestre del mismo género que la cebolla, que ha demostrado propiedades medicinales en estudios in vivo e in vitro, pero que hasta la publicación de este estudio no se había investigado su efecto específico en la viabilidad y las propiedades inductoras del crecimiento capilar en las células humanas de la papila dérmica. En este estudio in vitro se encontró que este extracto aumentó la salud y la actividad de estas células, promoviendo genes que favorecen el crecimiento del cabello. Además, se identificó un componente clave llamado alina, que ayudó a reducir el daño celular causado por el estrés oxidativo. Los investigadores también observaron que el extracto Allium hookery activa mecanismos celulares que protegen contra el envejecimiento y el daño celular, lo que sugiere que este extracto podría ser útil para estimular el crecimiento del cabello y protegerlo del daño ambiental. Lo curioso es que la alina es un sulfóxido que se encuentra naturalmente en el ajo fresco, por lo que lo lógico sería pensar que el ajo también podría tener estas propiedades. Pues bien, sabemos que el gel de ajo, que también pertenece al género Allium, produce compuestos órganos sulfurados que ofrecen beneficios antimicrobianos y antiinflamatorios. Además, en un ensayo controlado al autorizado de doble ciego se demostró que el polvo de ajo aumenta la perfusión capilar cutánea. Por otro lado, en un estudio de 2007 que analizó a 40 pacientes con alopecia areata, se observó que el gel de ajo al 5% combinado con crema de valorato de beta metasona al 0,1% fue estadísticamente superior a la beta metasona sola para estimular el crecimiento de cabello terminal. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro de la ciencia que acabamos de ver? Primero, que evidentemente necesitamos más estudios al respecto de la eficacia del jugo de cebolla, el gel de ajo y el extracto Allium hookery y, a ser posible, estudios autorizados controlados con placebo en humanos que analicen la eficacia de estos compuestos haciendo crecer el pelo. Y bueno, estaría de más que estos nuevos estudios comparasen la eficacia de estos compuestos contra tratamientos como minoxidil. La evidencia que tenemos es insuficiente para afirmar que estos compuestos son efectivos. Sin embargo, la realidad es que podrían ser efectivos. Los estudios que tenemos son prometedores. Por cierto, si este vídeo te está gustando dale al like y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Es posible que las empresas farmacéuticas no hayan encontrado de momento la forma de patentar un extracto con alina para fomentar el crecimiento del cabello. Seguramente sabrás que las investigaciones sobre nuevos fármacos funcionan de la siguiente forma. Primero, la empresa farmacéutica realiza investigaciones internas secretas donde comprueba si en efecto el extracto puede ser efectivo para tratar la enfermedad en cuestión y luego decide si financiar o no estudios clínicos en humanos. El problema es que seguramente ninguna empresa farmacéutica haya dado con esa concentración ideal que pueda patentar en el futuro que sea más efectiva que aplicarse el jugo de cebolla en la cabeza. Además, es posible que hayas visto vídeos donde te explican cómo crear un aceite de cebolla para aplicarte en el pelo. La realidad es que estos vídeos no tienen ningún sentido porque lo único interesante realmente es aplicar jugo de cebolla crudo, algo para lo cual no necesitas un vídeo explicativo. Seguro que tienes una buena batidora en casa, ¿verdad? Y si me preguntas si recomendaría el uso del jugo de cebolla, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Antes que la cebolla probaría tratamientos que han demostrado en multitud de ensayos clínicos ser efectivos y seguros haciendo crecer el pelo. A ver, si has probado de todo y nada te funciona, no voy a ser yo quien te impida echarte jugo de cebolla en la cabeza. Le someteremos a algunas pruebas. Esto es un detector de mentiras. Le formularé una serie de preguntas tipo test y usted debe responder sinceramente. ¿Lo ha entendido? Sí. Y como lo prometido, es deuda. Si quieres saber más sobre un tratamiento que acaba de salir al mercado y que podría revolucionar la forma de tratar la alopecia androgenética, tienes que ver este vídeo de aquí. ¡Gracias!